Ojo Don Pepe, me vayas una por favor, es que yo también necesito pal porque solamente tengo Ace y Ariel. No me la he comprado, me vayas una por favor, aquí no vendo pal, aquí no vendo pal, porque me dices eso señora. Es que, es que necesito lavar, no necesito lavar, Ariel y Ace, pero necesito lavar porque tú vendes, se te olviden un poco. No señora, no tenemos vendo ni no tenemos opal, pero, pero Don Pepe, yo también quiero vender opal, ¿y ahora qué pasó contigo Don Pepe? ¿Estás mal o qué? Tú me decías opal, yo no quiero ir, yo no quiero a Ariel y Ace, yo tengo a Ariel y Ace, yo no quiero a otro opal. No tenemos opal, ¿por qué me dices esto? Solo tenemos a Ariel y Ace, si me preguntas, se acabó, el Ariel lo hace. El Ariel, sí, tengo todavía Ariel con Ace, pero yo quiero opal porque necesito opal. Mejor cómprate en tu señorita, no tenga que vender opal, pero yo no aviso que venga opal, solo se pilla en jeer. Soy de pilla en jeer, ¿por qué opal no se pilla en jeer? Está bien, no, pero me la he comprado. Pero lo siento, yo quise venderte opal. Pero no me ablúes por tu culpa, que la cosa es el opal, amor, así.